Los retos más grandes requieren de la unión más fuerte, más aún en un mundo que ya no es el mismo que solíamos conocer. Ahora enfrentamos cambios que jamás imaginamos, pero que nos hacen cada vez más conscientes de que juntos podemos hacer la diferencia. En el marco del evento Perú Sostenible en Vivo 2022, lanzamos por primera vez la Semana de la Sostenibilidad, que busca conectar aún más a las empresas con la ciudadanía. Un actor clave cuando hablamos de sostenibilidad. Por ello, en esta primera edición se sumaron 23 empresas, quienes a través de distintas actividades con sus equipos y comunidades, nos recuerdan la importancia de tomar acción para generar cambios. Queremos resaltar las iniciativas de estas empresas que aportan al desarrollo de las personas, planeta, prosperidad y pactos, generando un impacto positivo en nuestra sociedad e inspirando con sus logros. Cementos Pacasmayo, Sociedad Anónima Abierta, Nuevo Pacasmayo, Credit Corp, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Cooperativa Pacífico, introducción a la sostenibilidad. LATAM, un fin de semana sostenible. Universidad de Lima, voceros del Centro de Sostenibilidad y Brigadas de Sistema de Gestión Ambiental. Prosperidad, Enel Perú, energía del campo. KPMG, niñas con oportunidades de CARE Perú. Pactos, UNESCO, Webinar Sector Privado y Diversidad Cultural. Oportunidades para el desarrollo sostenible del país. Planeta, BASF Peruana, Apagón por la Sostenibilidad. BBVA, Semana de la Sostenibilidad. CENCOSUT, Semana de la Sostenibilidad. Cerro Verde, Programa de Gestión Ambiental. ENTEL, Reciclemos para Transformar. Komatsu Mitsui, Sembrando para Cosechar. Master Builders Solutions Perú, construyendo desempeño sostenible. NATURA, Recicla Más. Parque Arauco, cuidando nuestras playas en Larcomar y apoyo a emprendedores en Megaplaza Independencia. Pesquera Diamante, limpieza de playas a Procayao. SGS del Perú, Limpia Challenge. SIDER Perú, Webinar Interno de Sostenibilidad y Campaña Interna de Recolección de RAES. Sociedad Nacional de Pesquería, Campaña de Limpieza de Playas. Superfood Holding, Recicla Consciente. Hoy, en el 2022, tenemos mucho para hacer si queremos vivir en un ambiente saludable. Tener educación de calidad, forjar un país más equitativo y próspero. Necesitamos ser los protagonistas del cambio. Trabajar unidos desde el gobierno, sector privado, sociedad civil, academia y tú. De esta manera, haremos realidad un futuro mejor para las próximas generaciones y el Perú sostenible con el que todos soñamos.